¿Cuáles son los que se han hecho en el segundo lugar? se le va a ser mi vida pero si nos haces una vez no nos haces una vez ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Y te haces una vez que nos haces una vez ¡Gracias por ver el video! 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 Yo ya no te quiero ¿Qué te costaba decir? Negrito, yo ya no te quiero Mañana, cuando yo me vaya Tus ojos llorarán por mí Mañana, cuando yo me vaya Tus ojos llorarán por mí Llorarán gotas de sangre Por culpa de esa mujer Llorarán gotas de sangre Por culpa de esa mujer ¡Esas palmas! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! Con todo el grupo, ¿no es cierto, hermano? Exacto Con las cantoras, los guitarristas Todo un equipo completo ¡Qué bien, hermano! Seguida adelante Sé que también tú has pisado escenarios grandes También fuiste afuera, ¿no, hermano? A Dios gracias, hemos estado en la mejor etapa de nuestra vida Con Norte Potosí Viajando por el exterior, mostrando nuestra música Pero algo importante que quiero recalcar Yo con Norte Potosí No era charanguista Tocaba guitarra y cantaba con Cornelia Los charanguistas eran Rubén, Bimar y Walter Así que el 94 hice una pausa forzada Porque tuve un accidente El que me dejó con 10 años de parálisis del brazo Y por eso dejé la música Dejé todo en realidad Casi por 18 años Luego de ese lapso de tiempo Volvimos a retomar el tema de la música Ya no pude tocar guitarra No podía hacer la digitación Así que tuve que agarrar el charango Y no es nada fácil Después de que tengas una fractura múltiple En el número derecho Y bueno, yo ya me había resignado Solamente con la mano izquierda Hacía de todo Aprendí hasta a escribir con la mano izquierda Pero, miren, los milagros existen, digo yo Y pues hoy estoy nuevamente haciendo música Lo que más nos gusta Claro, si no fuera el accidente Seguía tocando la guitarra Hubiésemos seguido con Norte Potosí, claro Hubiésemos seguido con la guitarra Y con Norte Potosí Hubiésemos seguido cantando, ¿no? Pero la vida te da diferentes posibilidades Te cierra puertas y te abre portones Dicen, así es el asunto Me cerró una puerta De repente no tenía que estar yo más ahí Uno cumple su ciclo, digo yo Y después de cumplir tienes que irte Así que estoy acá Y pues nuevamente ha sido un gusto Mi hermano estar en el programa Gracias hermano Pablo No será la primera ni la última vez ¿No? Como estamos haciendo en los próximos programas Estaremos con el grupo completo ¿No? Exacto, exacto Quiero agradecerte infinitamente Y agradecerles a todos quienes están presentes Y por supuesto a tu audiencia Que es el que está atento El que está siempre esperando novedades Esperando aportes en realidad de los músicos Habemos ya muy pocos los que estamos trabajando En la defensa de nuestra cultura Así que gratitud eterna a todos A tus televidentes A ti y a tu compañera Quienes conducen muy acertadamente este programa Espero más adelante que podamos ocupar el escenario grande Pues si tengamos un público lleno Como antes se lo hacía ¿Verdad? Estábamos antes acá en el teatro ¿No? La pandemia ha frenado Pero ahora ya podemos reunirnos ¿No es cierto? Así que quiero que me acompañen cantando este tema Que es bastante clásico Y pues dice Hoy estoy aquí, mañana me voy Y de veras Los presentes tomen en cuenta Y también los televidentes Hoy estamos y mañana No sabemos dónde estamos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿No? Bueno Juan Atahilat Cuyacano Muchas gracias hermano Ya con este temita nos despedimos Exacto Gratitud a ti hermano Así que Bueno pues Y vas a Nacastí Fuertes los aplausos Para despedir a nuestro hermano Pablo Reynaga Y las palmas Hoy estoy aquí Mañana me voy pasado Mañana me voy pasado Mañana donde ella estará A ver cantamos Hoy estoy aquí Mañana me voy pasado Mañana donde ella estará Cartita recibirás Cartita recibirás Detractos encontrarás Pero a mi persona Nunca la verás Cartita recibirás Detractos encontrarás Pero a mi persona Nunca la verás ¡Palma! ¡Gracias! Yo no soy de aquí Soy de Potosí De la provincia Agustillo De Ayagüeño Soy Yo no soy de aquí Soy de Potosí De la provincia Agustillo De Ayagüeño Soy Cartita recibirás Detractos encontrarás Pero a mi persona Nunca la verás Cartita recibirás Detractos encontrarás Pero a mi persona Nunca la verás ¡Palma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!